1948, 1958 ¡Mami! ¡Aquí está Susi! Y les traigo Blubonet La nueva margarina 100% pura enriquecida con vitaminas A y D Blubonet, Blubonet, margarina Blubonet Blubonet, Blubonet, untadita es como es Sí, untadita en el pan es como es, deliciosa Obtenga gratis una linda mantequillera a cambio de cada empaque de una libra de la nueva margarina Blubonet Todo sabe mejor con margarina Blubonet Sensacional pintura definida, otra belleza duradera Finintex Inmejorable para exteriores por su gran resistencia a la intemperie Puede usarse también en interiores cuando se prefiere un acabado mate de alta calidad Fácil de aplicar con la clásica brocha O con el sensacional y moderno rodillo tan cómodo de utilizar Las paredes pintadas con Blubonet se lavan fácilmente para eliminar la suciedad, el polvo y el lodo que se acumula junto al césped y las jardineras Los colores vienen listos para su uso, pero además usted puede preparar infinidad de bellísimos y exclusivos tos Los instrumentos de trabajo se limpian fácilmente Basta lavarlos con agua No se olviden Blubonet es un producto pintuco Y los que saben, exigen pintuco Amigos, ¿les gusta la música? ¿Y también las fiestas? Pues entonces vengan conmigo a la fiesta de valores de la General Electric Gracias a la General Electric, el hermoso guardarropa de Panchito se mantiene siempre como nuevo La nueva plancha automática General Electric para planchar a vapor o en seco con dispositivo de rociado Ideal para retocar telas de lava y pot Y la nueva base de temperatura uniformemente distribuida elimina el peligro de chamuscar, marcar o derretir las vibras Con esta maravillosa plancha de que se pasa del planchado en seco al planchado al vapor O al rociado en un solo instante ¿Por qué no le hace una visita a su agente General Electric esta semana durante la gran fiesta de los valores de la General Electric? ¡Está aquí! ¡Sí, sí! Su amigo, el distribuidor Pintuco, atento y cordial lo espera para resolver su problema Si de pintura se trata Si sus compras son al formación de ustedes arquitecto, contratista, constructor o pintor profesional Tiene un 10% de descuento en su compra Ese mismo descuento lo tienen las entidades oficiales, las industrias y las empresas privadas Aprovechen su beneficio estos descuentos y la capacidad, dedicación y experiencia de su amigo El distribuidor Pintuco No olvide que Pintuco tiene la calidad correcta para cada uso Y además, si quiere calidad, pídala por su nombre Pintuco Los que saben exigen fin Saltines Noel, 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 sabrositas de verdad Saltines se escribe con E, no se deje confundir Recuerde que cada centavo que usted invierte en Noel, es otro centavo que se queda en Colombia Saltines Noel, 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 colombianas de verdad Mayo 9, Día de la Madre Ya sé lo que vamos a regalarle a mamá Artículos y musa Horas, que pasada Una vajilla irrompible de macrolón y musa Un horno mágico y musa que ahorra tiempo y energía Una sartén mágica y musa con control de calor Un horno extra rápido y musa para hacer crispetas Mamita Mamá Y un juego de ollas y musa Hay cientos de regalos y musa muy prácticos para el Día de la Madre El que ya conoce y musa, otro aluminio y plástico no usa Un cuadro de la ciudad de Nueva York El más famoso centro nocturno en el mundo entero por más de 100 años Pero el Latin Water es además el lugar de prueba que utiliza Berkshire para sus medias y medias pantalones Es la prueba máxima Estas chicas trabajan todo el día en este fastuoso espectáculo Y sus medias Berkshire es algo que deben usar porque realzan la belleza de sus piernas Y resisten Resisten como ninguna otra Un sabor nuevo Galletas soda crema gigantes de Noel Tostadas suaves y sabrosas Ideales para el desayuno y a toda hora Con mermelada, con mantequilla o queso Cómalas como pan o como arepa Cada centavo que usted invierte en Noel es otro centavo que se queda en Colombia Soda crema gigantes de Noel Las galletas del buen gusto 1958 1968 1968 Mire como la mira Con su brasier leoniza De brasier leoniza Como la mira Leoniza El brasier que si modela Los elásticos corrientes se anchan, se deforman y se revientan Perdiéndose su brasier El mágico elástico Forma Flex Exclusivo de los brasieres leoniza Nunca se ancha, ni se deforma, ni se revienta Forma Flex Forma Flex En el elástico que dura por tres Leoniza El brasier que si modela y no encoge Ahora en doce países Miles de inversionistas lo han comprobado Con bonos de desarrollo económico clase B La rentabilidad de su dinero crece y crece según su inversión Porque tienen Exención total de impuestos Sorteos trimestrales Liquidez inmediata y respaldo del Banco de la República Comprelos en más de 350 oficinas bancarias del país Y FI Y bolsas de valores Invierta ya en bonos de desarrollo económico clase B Mujer moderna y elegante Ahora mayor libertad de movimientos Con la media pantalón Panty House de Berkshire Ideal para la minifalda Es más cómoda porque evita el uso del liguero Media pantalón Panty House de Berkshire Es elástica, transparente y más durable No produce arrugas Se adapta al cuerpo y a la pierna porque es stretch Y viene con la calidad Berkshire La moda y media sencilla Galletas Fantasía Noel Colombianas de verdad Si quiere usted su vida endulzar Brunas Noel debe probar Únicas son Con su sabor Le gustan al niño y al hombre mayor Y a las jovencitas de 2 a 90 Brunas Noel también las deleitan Y en la vespertina Hágate el Manuel Y ofrezcale Brunas Brunas Noel Noel anuncia la llegada de los nuevos y super económicos paquetes tacos Que ponen las galletas Noel al alcance de todos los presupuestos Gloria, soda crema, sultana, maría, soda, festival y limón crema Hay paquete tacos Noel para todos Noel, Noel, Noel ¿Sabe usted preparar un buen café? Es un juego Cualquiera puede hacer el mejor café En un colador de tela Ponga una cucharada sopera de café molido por cada pocillo pequeño de agua hirviendo Luego vierta en el colador la cantidad ya indicada de agua hirviendo Nunca lo recaliente Ni lo deje hervir De esta manera Usted obtendrá fácilmente un bien preparado Mmm Delicioso café Deleite se tomando Más café ¿Quiénes son ustedes? Me dañaron varios transistores ¿Qué quieren? Llévalos donde están los paquetes tacos de galletas Noel Ustedes siempre detrás de las galletas Noel Es natural señora Y ahora los paquetes tacos ponen las galletas Noel Al alcance de todos los presupuestos ¡Noel! 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 Sinfonía dulce de las galletas Dirige el maestro Noel La sinfonía dulce de las galletas Noel Tiene armoniosos sabores Que vienen en tacos transparentes Para que usted vea lo que compra Duerme mi niño Duerme mi piel Que baby gal Protege tu piel Alco y aceite Colonia baby gal Es una de las galletas Noel El maestro Noel La olla más resistente del mundo Soporta este carro que pesa más de 3.000 libras Y como es de aluminio más grueso Pasa la prueba sin sufrir daño alguno Mientras la olla corriente se acaba enseguida Las huellas y musas son de aluminio más grueso Que resiste a altas temperaturas Y conserva más el calor ahorrando energía Además resiste el uso continuo de las esponjillas y el calor En esta esquina con pantaloneta negra aquí del Terrible Y aquí con pantaloncillo Leo, Roque y Canguro Cambiando desde el medio del ring y... Leo gana la pelea de la comodidad y elegancia Leo es el nuevo pantaloncillo con la revolucionaria abertura estilo Canguro Leo viene en varios colores ¿Por qué me miran tanto? Solo estoy estrenando pantaloncillos Leo Y no creo que se me noten ¡Uy! Es que se te olvidaron los pantalones Leo Canguro ofrece también el nuevo pantaloncillo Leo Spandex Único en lycra de Dupont La tela elástica con ajuste varonil ¡Fla! 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 Por fin llega a Bogotá el quinteto Fla Aguardiente Antioqueño Alegrando a Bogotá y a Cundinamarca Y también ron Medellín Añeco Vodka Montescaya y cremas de menta y café Productos de la fábrica de licores de Ambioquia Aguardiente Antioqueño El Aguardiente Veo en su futuro un punto negro, tenebroso ¡Madre mía! En cambio veo en su presente un inmejorable punto blanco ¡Mis calcetines! Siempre calcetines punto blanco Calcetines punto blanco Hechos con hilazas de col nylon para que duren más Al despertar Con las comidas En el trabajo Un buen café tonifica Reanima Y despeja la mente Tome y gane Tome y gane Sí Tome su café con gusto Y gane en el concurso Café con Suerte Envíe sus etiquetas o empaques de café al apartado aéreo 3420 de Bogotá Y oficinas de Alma Café en el país Todos los domingos a las 7 de la noche rifamos por Televisión, Canal Nacional, Neveras, Televisores, Tejedoras, Vaquillas y Hoyas a Presión El café es vida y Tinto Doble es la medida 1968 1978 Antes tenía que traerlo Ya está en Colombia Ahora usted también puede tener un cabello clero El cabello admirado en todo el mundo Clayrol Herbal Shampoo Con el exquisito aroma de 19 hierbas Flores silvestres y proteínas naturales que mejoran su cabello Clayrol Herbal Shampoo La más fascinante experiencia para su cabello Clayrol Herbal Shampoo El lujo que ahora puede dar a su cabello Clayrol te invita al Jardín de las Delicias A una experiencia maravillosamente nueva y fascinante para tu cabello Clayrol Herbal Shampoo Con proteínas naturales Con todo el aroma de 19 hierbas y flores silvestres Clayrol Herbal Shampoo Deja tu cabello limpio, sedoso y acondicionado Con excitante fragancia natural Lava tu cabello con el nuevo Clayrol Herbal Shampoo No solo hace algo por tu cabello Hace algo por ti No vuelva humo y cenizas el progreso de Cundinamarca Denuncia la existencia o venta de cigarrillos de contrabando a los teléfonos 414368 o 418731 Bogodá Recibirá 3 pesos por cada cajetilla que decomisen agentes del resguardo Así contribuye a que Cundinamarca recupere más de 50 millones de pesos anuales Que invertirá en educación, salud, vías de comunicación y otras obras de progreso Los cigarrillos de marca extranjera que son legítimos Tienen en la cajetilla el nombre del importador o la leyenda industria colombiana Tú sabes lo que le gusta a mamá Y todo lo mejor para ella en su almacén Los Tres Elefantes Miles de artículos de primera con descuentos hasta del 40% Gratis empaque de regalo y parqueadero pavimentado Triplicamos sus pesos Carrera 38 a 100 pasos de la 100 en Bogotá Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como la tela se resistía, fueron a buscar un camarada Un, dos, tres Almacén los Tres Elefantes Nuevo Nuevo alcohol antiséptico medicado Elca Indispensable en todo hogar Por su pureza e ingredientes, es antiséptico y medicado Exíjalo en su droguería, tienda o supermercado Otro producto de la empresa de licores de Cundinamarca Este año, Papá Noel tiene un ayudante ¡Vejez, a trabajar! Bebé Noel buscando está los regalos de Navidad Llevamos un cineo de taco Noel Para todas las niñas y los padres también Canten con bebé ¡Veje trae los tacos Noel! Estas galletas, gran calidad Y cuesta mucho menos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Veje trae los tacos Noel! Laerón, 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 laerón sensacional Pantiflex Blancanieves hecho por Leoniza Nuevo Pantiflex Blancanieves y los siete colores El Pantiflexible, cómodo y económico, especial para niñas Pantiflex Blancanieves tienen que producir Para todas las niñas que los quieren lucir Los Pantiflex Blancanieves compren Fuerzan quince pesos si le utilizan sal Medias Caisera Gogó Para las chicas leyes Las Medias Caisera Gogó están de ataque Por sus diseños exclusivos Que tanto atraen a la juventud moderna Y sus colores de última moda Que tanto llaman la atención Medias Caisera Gogó Para las chicas leyes Vick, 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 Vick El corazón del ahorro sortea seis Renault 4 Su libreta de ahorros, Vick, le da 16% de interés Seguro de vida gratis Y premia doble su constancia en el ahorro Con boletos para la rifa de seis Renault 4 Motorícese En el Banco Industrial Colombiano Vick, Vick, Vick Hola, belleza El Samaria Spring Tube, belleza colombiana Multiplica su belleza con Miss América Lápices labiales con sabor a frutas Sombras radiantes para los ojos Base para maquillaje Miss América Esmalte para uñas homogeneizado Esmalte para uñas homogeneizado Y toda una línea de productos Miss América Todos para ti, belleza colombiana Aprenda a bailar Aprenda a bailar El yaya El yaya Del sabor Vincencer Unión Cuarta lección Movilice Yaya La cabeza Yaya La cintura Yaya Las rodillas Yaya 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 La cerveza Más refrescante La cerveza Más cerveza Virta interbuñón Únase al Club Wrangler Caribú El club de los blue jeans que lucen bien Y le quedan bien porque están bien hechos Únase al Club Wrangler Caribú Los blue jeans de eterna duración Busque la W de Wrangler Un producto caribú Super jean de caribú Línea vibrante Hecho con telas de coltejer Elegante Cualquier lugar y ocasión son buenos Para lucir el nuevo Super jean caribú Línea vibrante Una prenda de revolución para la juventud Su precio permite comprar varios super jeans a la vez Super jean de caribú De caribú Los estudiantes tienen razón Ellos quieren vestir pantalones Wrangler Caribú Hechos de ticrón a base de primel También blue jeans Wrangler Caribú De pan a coltejer Y chaquetas Caribú Que ahora están muy de moda Los pantalones, blue jeans y chaquetas Wrangler Caribú Lucen bien, les quedan bien porque están bien hechos Wrangler Caribú es mucha calidad Escoja una de las tres Escoja una de las tres Estilo hindú Estilo chino O estilo tradicional Las tres son pijamas splitway caribú Hechas con ticrón a base de primel La tela desarrugable Para dormir confortablemente Pijamas splitway Pijamas splitway Pijamas splitway Tantos trofeos Wrangler es el campeón de los blue jeans Y el blue jean de los campeones Al comprar, fíjese que sea Wrangler El blue jean de eterna duración Un producto caribú Hora tras hora Y peso por peso Su dinero produce más En bonos de desarrollo económico clase B Respaldados por el Banco de la República Con exención total de impuestos Fíjese en sus beneficios crecientes y exclusivos Son dinero a la mano por su inmediata liquidez De venta en todo el país El ahorro de máxima rentabilidad Ahora también para ellas en Colombia La nueva moda que está haciendo curor en América y Europa Blue jeans y slacks Wrangler De cintura baja Para cinturón ancho Vaya a la última moda Vístase con blue jeans y slacks Wrangler De cintura baja Deliciosamente femenino Un producto caribú Al darle la bienvenida a uno de nuestros aviones La aeromoza de Braniff Internacional Lucirá así Para servirle sus comidas a bordo Se presentará con este atuendo En los viajes prolongados Después del almuerzo o la cena Viste este modelo Cómodo y apropiado Vea este nuevo concepto de la moda Creado por Braniff Internacional Cuya opinión es que aún las aeromozas Deben lucir todo su atractivo femenino Soy leoniza Soy leoniza Una chica que no tiene igual Porque uso el brasier leoniza Con encaje de color sensacional Sea bella Prefiero leoniza Internacional Colombia Tú te llevas Yo quiero conocer Viajemos primero por Colombia Colombia tiene bellezas naturales encantadoras Y cientos de lugares A donde las colombianas También podemos ir de turismo Doble deleite De turistas por Colombia Con el sabor Pilsen Servunión No se besan No se besan Pilsen Servunión Si lo único que falta es la financiación Ah, sí La financiación para este proyecto de vivienda multifamiliar La solicité ayer y mañana la obtendremos en Las Villas Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas Sí, a mí ya me prestó para comprar mi casa En Las Villas hacemos préstamos a constructores O para comprar su casa Le esperamos en Las Villas Carrera décima 18-24 Bogotá O en el Banco de Occidente Todo el país Nutritiva y económica sopa en un instante Con copos de maíz pro masa Deliciosos Y también se preparan fritos con leche o chocolate Pida copos de maíz pro masa Alimento precocido y zumo Oye, ¿tú tienes seguro de accidentes? Incendio, vida Ja, tú lo que quieres es Que me coma el tigre, que me coma el... Sudamericana no le garantiza que esto no le suceda Pero es mejor estar bien protegido Sudamericana le protege bien con toda seguridad Y tenía que ser Sudamericana ¿Tú eres seguro de accidentes, vida, cazadores? Tú lo que quieres es Que me mate un hombre que me mate Hola, ¿tú por acá? Sí, fue de repente, como dice Sudamericana Y yo, que era tan joven Sudamericana le protege bien con toda seguridad Así que tú no tienes seguro de accidentes, incendio, vida ¿Tú crees que me va a salir el tiro por la culata? Abre campo que aquí llega el cazador Sudamericana no le garantiza que esto no le suceda Pero es mejor estar bien protegido Sudamericana le protege bien con toda seguridad Hola tigre, te reintegraste Y lo que supe por lo alto Sudamericana tiene nuevos planes, tiene nuevos planes Que mejoran su protección y multiplican sus ahorros ¿Multiplican qué? Pregunten por el tigre a un tigre en seguros Su asesor suramericana Abra ya su cuenta de ahorros en la entienda Para que usted sea otro ahorrador feliz En la casita roja De la vivienda Está el ahorrador feliz Por favor, un tinto Pero bien grande El café, el café Su bebida preferida Se prepara mejor Como se explica enseguida Toca el agua en la candela Y antes de que haya hervido Con un colapso de tela Y después café embolida Cucharada de café Por posible es la medida Y entala en el colador Y después el agua hervida Concluida esta labor Tendrá una rica bebida A todos los de la casa En trabajo y en oficina Que el café en una buena taza Estimula y reanima El café, el café Su bebida preferida Donde quiera que esté Llena sabor a la vida Del mejor café del mundo La bebida sin igual Un buen café tinto o con leche Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Este es el símbolo de la mujer activa Que quiere lucir más bella Y estos son los cosméticos Creados especialmente para ella Sí, Miss América Cosméticos modernos Prácticos Y de perdurable frescura Fáciles de aplicar Novedosas gamas En tonos cálidos de moda Ella en su actividad Es más bella Con Miss América Miss América Cosméticos creados especialmente Para la mujer activa de hoy Gane gratis en el concurso Café con suerte Tome tinto doble En pocillo grande Y gane Neveras Televisores Máquinas de coser Licuadoras y vajillas Rifas todos los domingos De 8 y 30 a 9 de la noche Por Televisión Canal Nacional Envíe empaques O etiquetas de café Anotando claramente Su nombre Dirección y número De cédula Al apartado aéreo 3420 de Bogotá Federación Nacional De cafeteros de Colombia Y ahora en 30 segundos Don Quijote La Sabana y Sancho Paisa ¿Es cierto que ustedes Se han unido? Así es Vuelve la fiebre del oro Con el binomio de oro Que da 73 millones De pesos en premios Un gigantesco premio Mayor de 35 millones Y un primer seco De 5 millones Hay 7 secos De un millón Y es el único Extraordinario Con dos series Dos ideas Diga el valor De la fracción 150 pesos Entonces hasta el 16 de diciembre Lo que les tengo que contar Es muy importante El próximo 17 de diciembre Más de 53 millones De pesos Serán suyos Gran sorteo Extraordinario Binomio de oro 25 millones De premio mayor Únicamente Con dos series Juega el próximo 17 de diciembre Por la cadena Uno De televisión Compre hoy mismo Su billete Sorteo fracción Gran sorteo Extraordinario Binomio de oro La llave de su fortuna Respaldado por las loterías De Bogotá y Medellín Escápese del calor Explicación de la deca millonaria La lotería de los viernes Por su premio mayor De 10 millones de pesos El premio a la atracción Empieza con uno Y acaba con uno Porque paga 111 mil 111 11 Primer seco Un millón Y cinco secos De 100 mil Solo 35 pesos La fracción Póngase las pilas Para ganar Los 10 millones Este viernes No te preocupes Tomemos las pruebas Este montonante bajo ¿Qué tendrán? Ni antes, ¿sabes? Me yupo a naranjada A rica taronja O mandarina Y abuelo y muy bueno Inspector, ¿qué será? Mi querido pan de trigo Esto es zum ¿Y cómo lo yupo? Por una cosita así, ¿ve? ¡Chícate! Efectivamente, es zum Pero, ¿cuál es la cosita así de chiquitica Por la cual el inspector Valini descubrió Que los cuatro ricos eran zum Investíguelo usted El refresco más sabroso Que de la Ibericae bien Es el exquisito zum El refresco de Noé Y recuerden que cada frasco de zum Da muchísimos vasos De su refresco preferido Hombre de clase Hombre Leo El pantaloncillo De ajuste varonil Leo Calidad internacional Hombre de clase Hombre Leo El pantaloncillo De ajuste varonil Producido en su exclusiva tela simplex Y en licra de Dupont Leo Calidad internacional Cuando él da todo lo que tiene Usted siente el sabor de su música El que tiene sabor Siempre tiene cool 1978 1988 Este año se impone la moda natural De Natural Collection En ropa íntima para cada ocasión Hay estilos para la juventud moderna Y modelos de elegancia informal También prendas de gran sobriedad Para las ocasiones especiales Donde la moda natural Proporciona modelación natural Natural Son producidas con licra Marca registrada de Dupont Natural Collection Distinción y feminidad CompuExpo trae a Colombia Un nuevo mundo de tecnología Participe en CompuExpo 84 Desde el 4 de abril en Bogotá Y descubra lo nuevo en el mundo de computadores Equipos de oficina y afines Bajo el gran techo de Corferias CompuExpo 84 Otra gran feria de Corferias 30 años generando negocios para el progreso A su alrededor la ciudad crece Se moderniza Y está en continua actividad Cada día hay más oportunidades Y usted se exige más Para lograr sus metas Con energía y entusiasmo Tome tinto Porque el tinto Es energía que lo mantiene en acción En cada instante Hay nuevas oportunidades Y en cada oportunidad Un tinto Siente tu café Tu bienestar Siente el sabor de tu café Siente tu café Tu bienestar Prepárate un café Tu café El placer del bienestar Desde las heladas laderas de los nevados Hasta las estúpidas selvas Pasando por las ardientes arenas de los desiertos O las congestionadas vías Lada tiene poder Y es versátil Lada es suave y dócil Porque ha sido fabricado para cualquier circunstancia Por estas razones Y por su completo surtido de repuestos Los camperos Lada tienen personalidad Lada Fuerte para el hombre Suave para la mujer Así es Colombia Alegre con cristal A toda hora En copa o en botella En los paseos En la fiesta o en el bar Alegre con cristal Alegre con cristal Cristal El suave sabor que alegra a Colombia Alegre con cristal Con tantas cosas por vivir A quién hablar y a dónde ir No importa si en el tiempo hay calor Smart hará tu rostro mucha luz y mucho amor Enamórate del mundo con Smart Productos de belleza Smart Indiscutiblemente tuyos Se ve un importante aumento en los ingresos financieros ¿En qué estamos invirtiendo las reservas? En certificado cafetero valorizable a seis meses Por su sólido respaldo y alto rendimiento ¿Y los excedentes de tesorería? En el mismo certificado a 90 días Por su liquidez inmediata en el banco cafetero Mantengamos esta inversión Haga usted lo mismo ¡Mmm! ¡Qué aroma! ¡Qué sabor! ¡Viva el nuevo café! Disfrútenlo en su marca preferida Que ahora es 100% excelso calidad de exportación Prepare bien su tinto Y compruebe que es distinto ¡Viva el nuevo tinto! Tinto La bebida nacional Federación Nacional de Cafeteros de Colombia El motor de su automóvil El motor de su automóvil es una joya Esto sucede dentro del motor en los primeros cinco minutos Porque el aceite no fluye inmediatamente Móvil tiene la solución Lubricación instantánea con Móvil Super 15 W50 Aceite que por el amplio rango de viscosidad Lubrica el motor desde el momento del encendido Y le asegura kilómetros y kilómetros de protección Los primeros cinco minutos son valiosos para el motor de su automóvil Móvil Super 15 W50 Lubricación instantánea Señor industrial colombiano Usted tiene algo que mostrar a Colombia y al mundo Participe en la más grande muestra de la industria nacional Decima quinta Feria Internacional de Bogotá Del 7 al 22 de julio Bajo el gran techo de corferias Colombia tiene mucho que mostrar ¡Mmm, así! ¡Ah, así! Así es como debe ser Mi yogur la campiña es como debe ser Ni muy dulce, ni muy ácido Ni muy gordo, ni muy flaco ¡Mmm, la campiña! ¡Así! Así es como debe ser Mi yogur la campiña es como debe ser Hasta en su precio La ciencia crea la pureza de Soda Clausen Está de Soda Clausen Pura Refrescante Y vele su propio sabor Soda Clausen Con tus lujas de larga tumbación Soda Clausen Viviana sensación Soda Clausen Soda Clausen La sonda que se mezcla con usted Naturaleza pura Nada puede reunir tanta belleza Ni tantos beneficios para el ser humano Bañarla es un atentado contra la vida misma Por eso, con jabón puro usted ayuda a conservarla Porque sus ingredientes biodegradables No contaminan el agua Ni destruyen la naturaleza Por el bien de todos Abón puro Puro por naturaleza En el año de la educación en Colombia Coroferias es la llave que abre las puertas a la actualización profesional de educadores Maestros y pedagogos En Didacta Interamericana 85 La Feria Internacional de Material Didáctico Que muestra los últimos avances de la tecnología educativa Simultáneamente se realizará el Congreso Iberoamericano de Ministros de Educación Un aporte del Ministerio de Educación Conciencias y Coroferias Al Año Nacional de la Educación en Colombia Coroferias abren nuevamente las puertas al campo colombiano Con Agroespo 85 Admire del 11 al 21 de julio El aporte del sector privado Para la industrialización del campo colombiano Venga a Agroespo 85 Porque todos tenemos un compromiso con el futuro de Colombia Agroespo 85 La feria que industrializará al campo colombiano Otra gran feria de Coroferias Puertas abiertas a los grandes mercados ¡Divertidísimo! ¡Qué programa no no! Imagínate los muebles Y los juegos Y la ropa Es que no oiga papá Hay que escuche total como todo ese aprecio de feria ¿Precios de feria? Es la feria del hogar ¿Feria del hogar? Y hasta Rufo puede ir ¿Rufo en la feria del hogar? ¡Divírtase comprando en la feria del hogar desde agosto 30 en el recinto de Coroferias! Con todo precio de feria nos vemos en la feria del hogar Aún sin cadenas en las manos Ni grilletes en los pies Se puede estar prisionero La droga Una prisión sin reja ¡Libérate! Título extraordinario solo hay uno Que en 1986 reparte 2.600 millones El título del sorteo extraordinario de Navidad Con 519 premios millonarios Y por primera vez Paga millones al acierto de las tres últimas cifras Del primer premio de cada sorteo Para que usted tenga más chance de ganar todo el año Adquiera ya su título por 500 pesos semanales Y podrá ganar millones Recuerde Título extraordinario solo hay uno ¡Sorteo extraordinario de Navidad! ¡Solo hay uno! Brotan de nuestra tierra Crecen Maduran Muestran al mundo el valor de nuestra raza Son café y ciclismo El gran orgullo de Colombia Café que acompaña todos los momentos Ciclismo que se lleva en nuestras venas Disfrútelo Compártelo Y vívalo Es nuestro café Es nuestro ciclismo Tome café Sienta el gran orgullo de Colombia Ah, qué fiesta tan fascinante Fascinante como Fácil Saca la grasa Oh, aquí tienen Fácil De probarlo A mí Uh, ahora todos van a que relaba con Fácil Y la grasa sale fácil Facilito Es divertido, caray Pa' ver, pa' ver Y mis manos quedan suaves Así Qué revolución estás causando Con Fácil La grasa sale tan fácil Que todos quieren lavar la loza Mi sartén la lavo yo Hoy día nos vemos el placer De recibir dos invitados Dos invitados muy especiales Que vienen de Colombia Y que somos absolutamente orgullosos De ver aquí con nosotros El café y el ciclismo A tu salud Colombia Y bienvenido al Tour de France Vamos colombianos Con calidad y esfuerzo Con café y ciclismo Orgullo de Colombia En la décima sexta Feria Internacional de Bogotá Conozca lo mejor de Colombia Aquí En la vitrina más vendedora de América Más de 30 países con lo mejor de su producción industrial Reunidos en un solo lugar Aquí, bajo el gran techo de Corpania Estamos listos Esperando por usted Del 5 al 20 de julio Nos vemos En la Feria Internacional De Bogotá Si usted está interesado en vender o comprar computadoras Automatizar su oficina Conocer lo más avanzado en tecnología para su casa o la empresa Llegó el mercado de las computadoras CompuExpo 87 Venga Le aseguro que conocerá lo último en tecnología electrónica CompuExpo 87 en Coroferias Coroferias Nuevos horizontes para Colombia Si usted tiene que ver con el campo Agroexpo 87 es su feria La más importante feria agroindustrial y agropecuaria Que se celebra en Latinoamérica Usted no puede perderse Agroexpo 87 Del 16 al 26 de julio Venga Agroexpo 87 es su feria Liderazgo Decisión y capacidad de servicio Gran ahorrar Rendimiento veloz Y servicio ágil Gran ahorrar Rendimiento veloz Y servicio ágil Gran ahorrar Gran ahorrar El poder de su ahorro Hay muchas cosas que se hacen en familia Dale papi Lo importante para el futuro de todos es gran ahorrar en familia Buenas tardes A la orden ¿Qué necesitamos para abrir una cuenta? Solo su cédula y unos pesitos Papi Yo también quiero gran ahorrar Para ahorrar Con gran poder Y rendimiento alto y veloz Super rentable De gran ahorrar Fuerza vital Y rapidos con poder Así crecen los ahorros de toda la familia En Super rentable su pack De gran ahorrar Con seguridad y servicio ágil Porque al cumplir 10 años Entramos a la era de la oficina electrónica Con rendimiento a primeros Super rentables De gran ahorrar De gran poder Para ganar Gran ahorrar Más de 50 oficinas en el país Delicioso coco Cubierto de puro chocolate Más de Peter Paul Su propósito Es la grandeza de Colombia La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Es la unión de miles de colombianos Que transforman el café Fruto de nuestra tierra En beneficio de todos Creando infraestructura Promoviendo la salud Desarrollando educación Para las actuales y futuras generaciones Promoviendo la diversificación de productos Y prestando asistencia técnica Para que los cafeteros cuenten con nuevas posibilidades Es la Federación Nacional de Cafeteros La que promueve nuestros intereses En el mercado internacional del café Y lleva con orgullo nuestra imagen por el mundo Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Más que una empresa Una empresa por Colombia Rico arroz tostado Cubierto de puro chocolate Carabel De Peter Paul Ludens La nueva dimensión de la frescura Ludens Gustan porque refrescan los momentos sofocantes Ludens En los momentos ásperos Ludens Para las pequeñas molestias Ludens Yo también los prefiero Porque simplemente me gustan ¿Y usted? Ludens El sabor de la plena frescura En todo el mundo Cuando sale el sol La hora internacional es 8 por 4 Mi hora más segura Son todas las horas del día Con 8 por 4 Desodorante 8 por 4 Fórmula alemana Suave para su piel Mi hora más fresca Son todas las horas del día Con 8 por 4 Desodorante 8 por 4 Proyecta su buena imagen Todo el día El Banco Santander Le muestra la cara De su oficina Más importante En cada una de estas caras Usted encontrará el respaldo Del Banco Santander Porque lo más importante Es que usted encuentre Los mismos servicios Y la misma gente En cualquiera de nuestras sucursales Banco Santander De cara al futuro La prensa La nueva generación de la noticia Hoy por hoy Para llegar al centro De la actualidad Hoy por hoy La manera descomplicada De obtener actualidad total En forma de revista Suscríbase a Hoy por hoy Y elija su regalo Una hamaca de San Jacinto Una linterna florescente Un fuego de rana O una aspiradora para el carro Suscríbase a Hoy por hoy Actualidad total En forma de revista Cuando todas las miradas Se cintran en una sola mujer Hay profesor En su nueva línea dorada Al estilo de los grandes shows Del mundo Así hacemos para usted El show de Jimmy Internacional Cada semana Un nuevo show Siempre diferente Estrellas internacionales Y nacionales El regreso de la música De Jimmy Con su onda 3 Y mucho humor Esté puntual todos los jueves A las 8 y 30 de la noche Por la cadena 2 En El show de Jimmy Internacional Tú recreativa TV Nostalgia Lunes 10 y 30 de la noche Nostalgia Lunes 10 y 30 de la noche Cadena 1 No convierta este fin de año En el fin de su vida No conduzca embriagado Una campaña del DAT Y de la policía cívica del DAT No se oxide usando lo antiguo Use Brillo Max La nueva esponjilla de acero lubricado Que brilla y dura más Brillo Max Resiste la oxidación No se oxide Use Brillo Max La esponjilla que brilla y dura más Con la calidad del Pan Plus 1978 1988 Tu presencia es belleza original Tu presencia es belleza original Me acaricia mi paso a andar Junto a ti tengo el mundo a mis pies Pero siempre te exijo la alma Donde quiera que vayas Estarás Un motivo más que recordar Eres fuerza y ternura a la vez Llevas arte y firmeza en tu piel Seguirás mi destino y hasta ver Que tú enmarcas mi vida Duratex Duratex Alfombras y tapetes Que sabroso de tapar y gozar El sabor sabroso de cola román Hoy tu vida es un sabor especial El sabor sabroso de cola román Hola Lamar, refrescante Hola Lamar Que sabrosa Te siento más y más Es suave mis manos Es pura mi ropa Y toda la ropa Lo más Me siento mejor y más Es esta frescura Es esta frescura Es la sensación Deja locura Con pura la frescura Es más Puro es duro con la mudre Y suave con sus manos Hoy 31 de mayo Primer sorteo del título de plata Del extraordinario de Navidad Vamos a jugar un total de 1225 millones En un solo sorteo Un primer premio de 150 millones Dos de 50 millones Cinco de 20 millones Diez de 10 millones Y 20 de 5 millones Que giren las ruedas Ah claro Todavía no es 31 de mayo Aún es tiempo de comprar su título Para que empiece a jugar el 31 de mayo Y siga jugando todo el año El sorteo extraordinario de Navidad Reconoces el copete Y estos ojos No hay problema Soy el viejo Alf ¡Ja! Ahora me tendrás en el álbum Que traje de verla Con todos mis amigos Con mi bioscopio del masiano Y cuatro láminas autodesivas Por solo tres gatos ¡Ja! Estaba bromeando Por 50 pesos el sobrecito Y recuerda Es un álbum Prohibido para gatos Carlos, ya tengo la lista De las cosas que nos hacen fácil Y los lugares donde encontrarla Tapete, sillón, planta, nevera Aquí puedes unir Maletas, porcelanas Secadora Televisión Sábanas, toallas Marqui, vamos a comprarlo En la Feria del Hogar Una papelera Sí, claro Vasos Vasos Otra televisión ¿Otra televisión? No den más vueltas La felicidad del hogar Empieza en la tercera Feria del Hogar Del 10 al 25 de septiembre Un millón de artículos A precios de feria Esta es la última, Moni Pero si ya tenemos todo listo para nuestro hogar Sí, solo faltan los encargados Para organizar todo esto Ah, ah La que organiza aquí soy yo Y el encargado Oh Nene, ¿me llevas eso para allá? ¡Ira de ver allá! ¿La nevera? Divino Bueno Pero además está detrás de la puerta Llegué ¡Oh! En la tercera Feria del Hogar Del 10 al 25 de septiembre Usted consigue un millón de artículos A precios de feria Llegó un coche Que bien acompañado Salen unas rocas Porque el cauce Porra, él le gusta Otra vez volvió la parejita Según estos dos van para patrimonio Dos especiales con su cereza Uy, llegó el cerrado La próxima vez venda como presidente Y ahora voy a atender a mi cliente preferido ¿Qué va a tomar? Lo de siempre Soda Clausen Todos compartimos el temor de convertirnos en víctimas de un delito Pero ninguno de nosotros puede combatirlo por sí solo La policía tampoco puede hacerlo sin su ayuda Por eso, reúnase con sus vecinos Es el momento de conocerse y ayudarse para combatir la inseguridad Sea buen vecino Usted sentirá también que ya no está solo Campaña comunitaria de seguridad El buen vecino Mi amor ¿Qué le pasó a esta camisa? Es que probé una nueva manera de restregar Ay, de acabar con la ropa, dirás Sí, con mis manos Yo se lo dije, mi señora ¿Para qué hacer esa gracia? Si el jabón puro lava la ropa sin dañarla Saca la mugre facilito Y mis manos quedan suavecitas ¿Cuánta razón tienes, Rosita? Algunas cosas se parecen, pero no son No se equivoque Este es aceite en forma sólida Y muy rendidor No se equivoque La americana es aceite 100% vegetal Para freír y guisar Y también para el arroz Compruébelo La americana es aceite 100% vegetal Por el sabor, no me equivoco Por el empaque, tampoco Estapa, prueba y goza Cola, roma Reflexante, golosina Cola, roma y fiesta brosa Gotas rojas, pican, pican Urbujante, gaseosa Cola, roma y fiesta brosa Caricia dulce, fresca, roja Que quita tu sed Cola, roma y fiesta brosa Descubre a Lefrit Cremoso Lefrit Cremoso Lefrit Suave aceite, nuevo estilo Lefrit Suave toque de sabor Para todas sus comidas Que suave, se ve y se siente el sabor Suavemente apetitoso Suavemente delicioso Lefrit, 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 Lefrit Pruebe el nuevo aceite cremoso Lefrit El suave toque de sabor Lefrit, 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 Lefrit Que sabrosa es mi costa Con su ritmo vibrante Y al sabor de la coda, oye Román Se refresca mi gente Toma ya cola, román Pa' que estés en ambiente Y si tú estás caliente, oye caramba Pues al sabor, cola, román Tu santo costa Es tu sabor cola, román Colar, román Tú sabes lo que me gusta aquí allá Sabrosa Colar, román Me gusta Colar, román El mi botella, colar Tu santo costa Es tu sabor cola, román El mi botella, colar Colar, román Tú sabes lo que me gusta aquí allá Es el sabor cola, román Así se arma un bridge Primero, un waffer, suave y crocante Luego, abundante crema, un waffer con crema Sí, pero un bridge Para ser un bridge, a este waffer le falta otro waffer, más suave y crocante Y más crema, abundante Y para ser un bridge de verdad, otro suave y crocante waffer Por fin tenemos un verdadero bridge Uno para mí, y otro para ti Esto sí es un bridge Es nuestra ciudad, son nuestros niños Es el lugar donde vivimos, el futuro que les queda Hagámoslo por ellos, por nosotros mismos Cuidemos cada hoja, cada árbol, cada niño Y construyamos un gran parque donde vivan nuestros hijos Hagámoslo por ellos, por nosotros mismos Hagámoslo por ellos, hagámoslo por un parque Gracias Cuidado, los niños aprenden lo que los grandes hacen Papi, ya manejo como tú Conducir con violencia engendra violencia Por la paz, guía sin odio No estamos jugando Señores El Club El Nogal ya se está construyendo Y es una excelente inversión El Club Empresarial más importante de Latinoamérica ya se está construyendo En la carrera séptima con 78 Invirtamos ya Club El Nogal El privilegio de tenerlo todo Papi, yo también hago lo mismo que tú hacías Y tengo los mismos sueños que tú tenías Y juego a lo que tú jugabas Por eso cuando yo sea grande También quiero que Colombia sea grande Invierta en Colombia Por su futuro Descubran la nueva tentación Parquillos Piazza Son tan exquisitos Que se los comerán todos Tienen chocolate Son tentadores Los verán en todas partes Y cuando quieran parar No podrán Pero no importa Hay más Parquillos Piazza con chocolate Intenten parar después de comerse uno Piazza La nueva tentación Otro producto Colombina Del maravilloso mundo de Disney Llegaron Donald Mickey y sus amigos Llenos de helados la campiña Para comer y disfrutar Para guardar Para jugar Para adornar Coleccionar Y regalar Con la frescura natural De la campiña ¡Chao! ¡Adiós! ¿Cuál? Esta ¿Un café? ¡Vamos! Nadie puede resistir La tentación De probar el sabor Y aroma De un café Bien preparado Prepárese un café Lo mejor del mundo Para usted ¡Adiós! 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 1988 Rally sabe ganar ¡Alcánzalo! Vamos Barrigón Varela, queremos verte en televisión Y dale, de aquí para allá y de allá para acá Envuelve tu espuma espumosa, bailándote toda la mugre Barrigón, te preferimos por ser el verdadero Barrigón Varela Jabón Barrigón Varela, espuma espumosa que se baila toda la mugre Voy la vida a la tierra, cuidar lo grande, las cosas pequeñas Hoy estar alerta por lo que somos, cuidar con celo lo que tenemos En Seguros Colmena, pensamos que solo si protegemos lo que tenemos hoy Podremos tener algo mejor mañana Seguros Colmena Protegiendo su presente, aseguramos su futuro hoy Manos que hacen las cosas así de fácil, sacan la grasa con fácil Porque con fácil se ve y se siente que la grasa más resistente sale así de fácil Manos que saben lavar la losa, eligen la crema lavalosa fácil Porque con fácil se ve y se siente que la grasa resistente sale así de fácil Detalle por detalle, una prenda delicada debe conservarse siempre suave y bella Con fino aceite de coco natural, Jabón Coco Varela limpia profundamente todas sus prendas delicadas Jabón Coco Varela, para que sus prendas delicadas sigan siendo bellas Cuando quiera darle limosna a un niño Piense que esa pequeña mano es solo un instrumento que utilizan otras manos para explotarlo No dé limosnas, no contribuya a esa explotación Alcaldía Mayor de Bogotá Cambiese al último modelo de cocina Calienta rápidamente Para freír automáticamente delicioso Hornea como para de repirse Asa dejándolo todo jugosito Resistente para muchas horas de trabajo Y muchos deliciosos platos Producto de una nueva tecnología en aceites vegetales Aceite cremoso rosa blanca La forma original del aceite vegetal En 1987, Fase Azul ya hacía una impecable demostración de rendimiento Ya tenemos más de 2.000 platos perfectamente lavados Con un solo envase de Fase Y aún queda Fase Haga usted también la prueba Lave toda su vajilla con Fase Que con solo un poquito, saca la grasa muy fácil 1991 Los tiempos cambian Pero yo no cambio mi Fase Azul Por esto y esto Fase Azul Auténtico rendidor Pásame la C Pásame la A Pásame la F Pásame la E Café Pásame la grasa Tiene el café Sí, sí, Colombia Sí, sí, café Oe, café Oe, 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 oe Oe, café Pásese al café Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Hacer que la energía eléctrica se transforme en energía humana Ese es el sentido de nuestro trabajo Por eso, el contacto con la empresa de energía eléctrica de Bogotá Es contacto humano ¿Imagina que un huevo pudiera verse así? Usted nunca podría estar segura de la calidad de su contenido Por eso su envase está naturalmente sellado Eso es lo que me gusta del aceite Z Que sí sabe cuidar su calidad Nada puede alterar la altísima calidad del aceite Z Aceite Z Calidad 100% asegurada Reflejan sueños íntimos Son románticas Descubren la belleza interior Acarician con suavidad Mantienen viva la juventud Son prendas delicadas Que requieren de un especial cuidado Un cuidado que solo Coco Varela les da Coco Varela Ahora con nueva y delicada fragancia Coco Varela El especialista en prendas delicadas ¿Ustedes creen que preparar el mejor café del mundo es muy complicado? No es así Es muy sencillo Utiliza recipientes limpios Los filtros de tela Cámbielos quincenalmente Cuando utilice filtros nuevos Hierbalos Y manténgalos en agua fría Condeándola diariamente Una cucharada de café Por pocillo de agua Es la medida Cuando el agua haya hervido Agréguesela sobre el café Con movimientos circulares Remojándolo completamente Bote inmediatamente el café ya usado No lo vuelva a utilizar Sirva fresca y caliente la bebida No la deje hervir ni la recaliente Solo se le conservará con buen sabor Por una hora Prepárese un café Lo mejor del mundo para usted No citen sus tres sabores Es exquisita Pruébela Nucita es Nucita Y no hay más que hablar Nivea protege Nivea sojita Nivea brillante Ahora también Nivea Tira tu cabello Con suavidad Y cada día más bello Diariamente lindo Te estira tu cabello Cuando el champú es Nivea Todo tipo de cabello Es cada día más bello Nivea shampoo Nos están llamando Nos están viviendo Y también nos están protegiendo Alfonos y tapetes Duradex Nadie puede tapar la calidad de imagen De un televisor De un televisor shimashu Producido por Incent Porque sabe y puedo Flores en su baño Sería una fantasía No Flores en mi baño Es real Papel higiénico real La suavidad más bella Movilízate mejor Ponle móvil al motor En los servicios Lo primero En la ciudad Ponle calidad En terreno duro Movilízate seguro Hacia arriba Hacia abajo En las curvas En lo plano Movilízate mejor Ponle móvil al motor Ponle móvil al motor Ponle móvil al motor Móvil Líder en tu ubicación American Airlines Se complace en ofrecer Su nuevo servicio Desde Bogotá Cali Y Barranquilla Usted podrá Volar a Miami Y desde Miami A más de 260 ciudades En todo el mundo American Airlines Algo especial en el aire Voy a pagar la luz Para pensar en ti Y así poder planear No sigas soñando planes Haga el gran plan Su título de la capitalizadora Gran colombiana Sea que convierte sus planes En grandes planes Ahorrando 4 mil pesos mensuales Me gané Me gané 10 millones en un sorteo Esta es la diferencia Entre un plan Y un gran plan Para todos sus planes Tengo un gran plan Gran plan Para hogar y ganar ¿Sabe cómo convertir 3 mil pesos En 225 millones Y 6 mil en 450 millones? Yo sí sé Este 31 de octubre Con el super billetico Triqui Triqui Billionario Del Extraordinario de Navidad Cuegue seguro No corra riesgos Compre el billete O la tracción A los distribuidores autorizados A los vendedores Compuestos conocidos O a su lotero de confianza Sorteo Triqui Triqui Billionario Del Extraordinario de Navidad El del super billetico De solo dos tracciones Mami ¿Por qué las vacas No son transparentes? Si fueran transparentes Las vitamina C, B2 Y el sabor de la leche No estarían bien protegidos Purepack Protege la leche de la luz Viene superciliado No es reutilizable Y encaja en mi nevera Purepack Son base de confianza Este es el nuevo aceite 100% girasol ¿Cómo se llama? Es 100% libre de colesterol ¿Cómo se llama? 100% saludable ¿Pero cómo se llama? Si es de girasol Libre de colesterol Y saludable al 100% Se llama 100% Esta es la marca Del nuevo aceite 100% Y es de girasol Tengo la voz rarísima Y te la estoy oyendo a ti ¿Será que tiene? No, el que anda rarísimo Eres tú Yo siempre he tenido la voz así Y eso que tienes ahí Me lo dejas dar a mí El Luden es mío No señor El Luden es mío Es mío, gordo Yo lo necesito Señora El que lo necesita Soy yo Yo necesito refrescar mi garganta Luden Deliciosamente Refrescante Luden Delicioso y refrescante Ahora escucha y sigue El llamado de la crema y el sabor Frish, frish El sabor se llama bris Frish, frish Acércate y descubres la frescura El sabor se llama bris Frish, frish Diviétete con papel O que es tu café El llamado de la crema y el sabor Caridad colombina Papi, ¿para qué sirve la gente? La gente sirve Para servir a la gente Para sentir que unidos Somos más Para que la fe crezca Y el futuro Nos brinde mucho más Por eso para abrir las puertas del mundo Se necesita la gente Que le sirve al París Es la gente la que hace Que más gente sea feliz Es la gente la que hace De Colombia un gran país El París de la gente Con más ganas de vivir Por eso para abrir las puertas del mundo Hoy se necesita la gente Que le sirve al París Papi, ¿para qué sirve un banco? Para servirle a la gente Para servirle al país Banco Cafetero Gente preparada para servirle a la gente Y este, ¿qué pensará de la vida? Ya lo pensé bien Voy a hacer el gran plan de mi vida Con el nuevo gran plan Que ahora sortea más veces Con más oportunidades de ganar Ahorro, participo de sorteos Y gano con el nuevo gran plan Un plan Bien pesado De la capitalizadora gran colombiana Nuevo gran plan Para ahogar y ganar Móvil trae a Colombia El Lamborghini Countach El Bugatti 55 El Porsche 944 El Corvette Coupé Y como sabemos que estas naves te fascinan Las tenemos a un precio de este tamaño Son 26 modelos para coleccionar Adquiérelos en las estaciones de servicio móvil ¿Me prestas tu carro? Préstamelo Pero me lo cuidas Solo me faltaba el Porsche Movilízate mejor Con los superautos de móvil Sí, también podemos hacer bien lo que hacen otros Pero ahora venga a ver lo que nosotros sabemos hacer Expo Artesanías 92 Colombia Creativa Patada su motocicleta No permita que pierda la potencia Llegaron los especialistas en motocicletas Aceite móvil Super 2T y 4T Desarrollados por la tecnología mundial móvil Para mantener limpio el motor Aceite móvil Super 2T y 4T Toda la potencia en sus manos Padre ¿Ya compró el sorteo extraordinario de Navidad? Yo, claro Con el sorteo extraordinario de Navidad Este año Las buenas obras Dejarán de ser buenas intenciones Pues no voy a recibir más limón Las voy a repartir Este año El extraordinario de Navidad Tiene para usted 17.000 millones En 11 sorteos Durante todo el año Más de 193.000 oportunidades de ganar Y el 22 de diciembre Un mayor de 1.200 millones Una bendición Extraordinaria Lo importante Siempre es el estilo Y el estilo de nuestra época Es vivir al 100% En libertad Con actividad Con una alimentación saludable En nuestra familia Preferimos la familia de aceite 100% Para una alimentación saludable Prefiera la familia de aceite 100% Puro aceite natural De girasol o de maíz 100% ¡Qué gran familia! Ah, y no contiene colesterol Ahora transparencia Se escribe con Z Sí, Z Z, aceite natural de alta pureza Sin colesterol Disfrútelo en su nuevo envase Z, la última palabra En aceites Yo sí sé cuando mi papá está preocupado No me oye cuando le hablo Porque está de mal genio Así está mi papi Pero desde que en el Banco Cafetero Le hicieron ese préstamo tan fácil Anda cambiadísimo Venga contento y a veces con regalos Oye, no, ya no llena sus papas al Banco Cafetero Banco Cafetero Nuevo estilo Vuele en American Airlines Vuele en American Airlines a Miami o Nueva York por negocios Y disfrute de nuestro servicio premiado Luego de champán y caviar Luego de cocteles Luego del sabroso aperitivo Y su elección de entradas Después de los vinos seleccionados Ostres Y tal vez Un buen descanso En un dos por tres Es hora de dedicarnos a los negocios Ninguna otra línea aérea sirve a las Américas Mejor que América El estilo de Europa está cambiando Y en cigarrillos rubios El nuevo estilo es Gitan Blanc Gitan Blanc De Francia Con todo el sabor de un cigarrillo rubio y suave Gitan Blanc Un nuevo estilo Usted no se cansará De ir y venir Expo Artesanías 91 Colombia Original Sin autonomía en sus alas No podría volar con libertad Ni formar con otros un todo democrático Y participante Descentralizar Es darle alas al municipio Para que entre todos Conduzcan al país Por rutas de progreso y democracia Foro Nacional de Concejales Poder Local Democracia Nacional Hoy en Colombia Cada negocio necesita Un aliado flexible Para ir adelante En nuevos y excitantes caminos Con el aliado ideal Todos los problemas son superables Juntos Podemos cruzar fronteras Y barreras de negocios No importa que tan grande o pequeño sea el reto de su compañía IBM Creará la solución completa En Colombia Como en todo el mundo IBM Soluciones sin fronteras Esto es Suciedad Total Y para Blancura Total Tal El nuevo detergente líquido concentrado Con una tapita de Tal Un platón de ropa totalmente limpia Y a precio de detergente corriente ¿Qué tal? Tal Con tecnoenergía concentrada Líquida la mugre Esté donde esté Y limpia profundamente Tal Líquido concentrado ¿Qué comodidad? Para mí No más barras ni detergentes en polvo Ahora es facilísimo Solo tal Y de nuevo en mi ropa Blancura Total Ahora Lánzate por Colombia Recuerda tu compromiso con el Ejército Nacional Este 4 de febrero El secuestro definitivamente Es el peor crimen Que se ha inventado la humanidad Es peor que el asesinato inclusive Porque asesina Parcialmente Al secuestrado y a la familia Estar Estar amarrado a una cama Encadenada 8 meses Es una vena muy perraca Y perder la libertad pues De ir hasta Hasta el baño Es tenaz Fundación País Libre Programa de asistencia integral al secuestrado Yo no sabía en lo que me metía Ni siquiera Era parte de los secuestradores Yo solo tenía que darle de comer A la persona que ellos secuestraron Hasta cuando llegó la autoridad Yo saqué el revolver Y al final El único que resultó pagando algo fui yo Los demás Están muertos Ahora sí sé en la que me metí El negocio que hice fue Ganarme 30 años de cárcel No valió la pena Fundación País Libre Usted habla Nosotros lo escuchamos Usted propone Nosotros le servimos Usted decide Nosotros lo respaldamos En Granahorrar Estamos en movimiento Porque cuando usted Tiene algo en mente Nosotros tenemos algo para usted Granahorrar Usted Nos tiene nosotros Nos secuestraron Precisamente a Natalia Amir El primero de febrero Porque fuimos a negociar La libertad de nuestro padre Todo el mundo nace con libertad Y eso no nos lo pueden quitar La libertad no se negocia La libertad Nace con uno Porque eran más las ganas De estar muerto Que seguir viviendo Repudien Que se horroricen Cuando miles de personas Y miles de familias Están atravesando Por la infamia Que es un secuestro Programa de asistencia Integral al secuestrado Y comienzas la jornada Si en familia te desplazas Si tú mueves el progreso Movilízate con nombre Si te atrasa tu esperanza Si con gozas con confianza Un camino a ti te espera Movilízate con móvil Movilízate Con móvil Movilízate Con móvil Movilízate Con móvil Con móvil Seguro Móvil es el número uno Movilízate con móvil El número uno Móvil Líder en lubricación Feliz amanecer Profesionales del transporte pesado Todos los días De 5 a 9 de la mañana Y de 5 y 30 a 6 de la tarde Por las emisoras Caracol Vinculadas al Club Delvac Los profesionales Entra en acción Sobre ruedas El programa del Club Delvac Los profesionales Póngase sobre ruedas Un canal abierto Al servicio exclusivo De los conductores Y propietarios Del transporte pesado Otro programa Con caridad Caracol Este es el gran programa De la familia Un millón de sorpresas Para todos Veamos las pistas Para toda la familia Mucha diversión Abierto 15 días Un millón de artículos Y a precios de feria A ver, ¿cuál quieres? Me la F ¿Es la feria del hogar? Correcto El 5 al 20 de septiembre Es la feria del hogar El programa del millón de artículos A precios de feria Bueno familia Los espero en la feria del hogar Somos los Cheverísimos Y venimos por nuestras loncherísimas Conmigo todo sale bien Y conmigo también Vamos a salir Mil aventuras Vas a vivir Llegaron las nuevas loncherísimas de Bunny Plus Para que todo te salga bien ¡Ceverísimas! Por su belleza de línea Gran velocidad Y transmisión en memoria Canon Fax Triunfador indiscutible Canon Fax Perfecta imagen en segundos Canon Comunicación inmediata Hay un nombre en Colombia Que todo el mundo asocia con seriedad Semana Ahora Semana Lanza la nueva serie mensual De especiales de colección Cocina Finanzas Moda Salud Y muchos otros Disfrute ya la primera Fresca Fresca Exquisita Provocativa Internacional La edición especial de cocina La primera publicación especializada en gastronomía y buen vivir Que aparece en Colombia Recuerde Los especiales de semana son cosa seria Chef Boyardee Para mi familia solo lo bueno Por eso confío en Chef Boyardee La número uno en pastas enlatadas Chef Boyardee Chef Boyardee usa ingredientes de calidad en una rica variedad de pastas en salsa Ravioli Y hoy espagueti con albóndigas Y solo hay que calentarla Miren Chef Boyardee les encanta Bueno mi amor Buenísimo Cuando usted no tiene acceso a la información Usted no tiene opinión Los medios de comunicación existen para que usted se informe Y saque sus propias conclusiones Asomedios Apoya la democracia colombiana Dando vida a su derecho de información y recreación Asomedios El poder de los medios Solo hay un lugar y un día donde usted puede encontrarse con los mil protagonistas del siglo XX En El Espectador Desde este domingo Todos los domingos Coleccione los pasículos todas las semanas El Espectador está haciendo historia ¿Por qué no llame a los magníficos? Ni los magníficos ni nadie puede violar una cerradura y nacer ¿Se parte? ¡Se parte! ¡No se deja untar! Country Club Crackers Galletas más gruesitas Con más cuerpo ¿Se deja? ¡Se deja untar! Y no se partió Country Club Crackers La deliciosa galleta que se deja untar Señor, ¿qué haría usted si se ganara el sorteo? ¿Cuál sorteo? Pues el Extraordinario de Navidad Me lanzo a candidato Imagínese mi foto en prensa, en vallas, en afiches Y lo más importante Una foto bien grande frente a la casa de mi suegra Para que después no diga Que su hija se casó con un don nadie Sino con un tipo extraordinario Todo es posible con el sorteo Extraordinario de Navidad Que en este año le da premios por 12.800 millones Por 1.500 semanales Compre ya el título Extraordinario Con todos los billetes del Extraordinario de Navidad Un tipo extraordinario Sorteo Extraordinario de Navidad 1991 Cuando de refrescarse se trata Usted elige entre Ruido acondicionado O aire acondicionado Toshiba Súper silencioso Con bajo consumo de energía Aire acondicionado Toshiba Silencioso Refrescante Toshiba En aire acondicionado La diferencia Silenciosa Algunas mujeres tienen que hacer una sesión de precalentamiento Otras cambiaron la fuerza Por la inteligencia Porque lo que planchan no es el peso Sino el calor Plancha Shimazu Peso viviano Otro producto con la calidad incel Sonido de Navidad Sonido de Navidad